Por el incremento en el consumo de alcohol que hay en las fiestas patrias, este 15 y 16 de septiembre, habrá ley seca en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez. Donde vamos a cuidar la parte del área, el perímetro central de la ciudad, estamos hablando que estaremos de la tercera norte a la tercera sur, cubriendo y de la cuarta poniente a la quinta oriente, vamos a aplicar la ley seca, lo que corresponde a los días 14 a partir de las 6 de la tarde, 14 de septiembre a partir de las 6 de la tarde y hasta el 16. Y en la parte de cubriendo lo que es el desfile cívico-militar, que será el día 16, estaremos ampliando un poquito el perímetro hasta la 13 poniente, 13 oriente, en la misma área de tercera norte a tercera sur, para cuidar, salvaguardar la integridad de las personas que asistan al desfile cívico-militar. Las autoridades llaman a los empresarios a respetar la ley seca. Esto contribuye muchísimo para tener orden en nuestra ciudad y que el festejo sea responsable. Aquí aprovechar a la ciudadanía invitándoles a un consumo responsable, si hay que salir que sea con responsabilidad. Para Alerta Chievas, Rubi Zúñiga.